En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la segunda semana de Adviento. Como acaba de cantar el canto de entrada, Maranatá, ven Señor Jesús. Pues eso es lo que nosotros, para lo que nosotros nos preparamos durante estas cuatro semanas de Adviento. Ven Señor Jesús, le esperamos y nos preparamos para ello. Ahora, en un momento de silencio, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has manifestado tu salvación hasta los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría la gloria del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para vuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita, respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo, se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá. Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Aquí está nuestro Dios, que llega con fuerza. Aquí está nuestro Dios, que llega con fuerza. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Aquí está nuestro Dios, que llega con fuerza. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aquí está nuestro Dios, que llega con fuerza. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Aquí está nuestro Dios, que llega con fuerza. Delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el Orbex con justicia y los pueblos con fidelidad. Aquí está nuestro Dios, que llega con fuerza. Está cerca el día del Señor. Mirad, Él viene a salvarnos. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Jesús, ¿qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Sentados un momento. Llevaban prácticamente dos siglos en el exilio los judíos, en el exilio de Babilonia. Unos pues todavía mantenían su fe en el Señor y que algún día volverían a la tierra prometida. Otros se habían ido acomodando a lo largo de los años a ese exilio. Algunos habían pues incluso comprado ya casas, algunas tierras. Es decir, una actitud un tanto acomodaticia a la situación en la que estaban viviendo. Y se habían ido también olvidando de esa tierra prometida y de la palabra del Señor. Entonces, en medio de ese exilio de Babilonia surge este profeta. El profeta Isaías, que bueno, a partir del capítulo 40, que es lo que hemos leído hoy, llaman el segundo Isaías, como si fuera un autor diferente de lo anterior. Bueno, pues este profeta surge en medio del pueblo para dar esperanza, para dar consuelo al pueblo. Un pueblo desmoralizado, un pueblo que se había olvidado, como os decía hace un momento, del propio Dios de su pueblo, de Dios Yahvé. Y entonces surge este profeta diciendo, no, no, que Dios no os ha olvidado. Que a pesar de que estéis desmoralizados, a pesar de las dificultades en las que vivís, a pesar de todo, Dios no se olvida de vosotros. Por eso, es el profeta del consuelo, es el profeta donde da esperanza al pueblo, diciéndole que volverán a esa tierra prometida, pero que para eso hay que preparar el camino al Señor. Se ha cumplido, dice el profeta, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, que se ha cumplido su servicio, está pagado su crimen, pues la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Es decir, los pecados del pueblo han sido olvidados, los crímenes han sido también perdonados. Y una voz grita, preparadle en el desierto un camino al Señor. Eso es lo que tienen que hacer los que viven en el exilio de Babilonia. Preparad un camino al Señor. Allanad en la estepa una calzada para vuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes se abajen, que el otorcido se enderece. Es decir, la forma de preparar el camino al Señor es precisamente como hacer una nueva creación. Como plantar o como construir una gran autopista para que llegue el Señor. Que los valles se levanten, que los montes se abajen, que el otorcido se enderece, que el escabroso se iguale. Esa es la forma en que tenéis que preparar el camino al Señor. Y el propio profeta habla de su vocación. ¿Qué es la vocación? Anunciar eso, precisamente. Dice una voz, grita. Respondo, ¿qué debo gritar? Esa es la llamada que hace Dios al profeta. ¿Qué debo gritar? ¿Qué debo hacer? Si lo que hay a mi alrededor es algo caduco, es algo que se agosta. Lo dice precisamente, toda carne es hierba, su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor. Pero la palabra del Señor permanece. Eso es lo importante. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso es lo que tiene que gritar el profeta al pueblo de Israel. Preparad un camino al Señor y escuchad su palabra. Porque su palabra permanece para siempre. Son palabras de consuelo, de esperanza y de no olvidar nunca que Dios está a nuestro lado. Eso es lo que nosotros estamos ahora preparando en estas semanas de Adviento. Preparad nuestros corazones, prepararnos nosotros interiormente, también haciendo que en lo exterior haya un clima de esa llegada del Señor, un clima que a veces queda un poco reducido, digamos, al consumo y a ciertas alaracas, si nos olvidamos de lo principal, que es preparar los corazones, allanad los valles, que las colinas se abajen. Preparad un camino al Señor, escuchando esa palabra que permanece para siempre. Porque todo lo demás es caduco, todo lo demás pasa, se agosta, se marchita. Y eso es lo que nos pide el Señor. Pero todo eso es manifestación del amor y de la ternura de Dios. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre su pecho, cuida él mismo de las ovejas que crían. Como un pastor quiere, ama, cuida a sus ovejas, así es también nuestro Dios que nos ama, nos cuida y nos cría. Y eso es lo mismo, es el mismo mensaje que oímos en el Evangelio, que es muy breve. Es como sabéis el de la oveja perdida. ¿Por qué deja las 99 y se va a buscar a la extraviada? Por amor, por amor, por amor a esa oveja extraviada. Igualmente, termina el fragmento evangélico, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Estos pequeños somos nosotros. Él nos ama. Él nos pide que permanezcamos fieles a su palabra. Pero si nos extraviamos, porque somos limitados, porque somos pecadores, porque tenemos muchos defectos, si nos extraviamos, Él viene a buscarnos y a manifestarnos su amor. Y esto es lo importante. Entonces, el amor que se ha manifestado en la primera de las lecturas de hoy con el profeta Isaías, diciendo, Consolad a mi pueblo, que Dios no os ha olvidado, tened esperanza en Él, escuchad su palabra, es lo mismo que en el Evangelio nos dice, el Señor te ama, el Señor te cuida, el Señor te cría, el Señor está a tu lado, el Señor camina a tu lado. Sé fiel a Él y a su palabra. Como veis, es la mejor forma de prepararnos durante estos días para la llegada del Señor. Maránata, decíamos en el canto de entrada, ven Señor Jesús. Ese es nuestro deseo y que cuando venga nos encuentre a todos nosotros con el corazón abierto, aceptando su palabra y viviendo lo que Él nos pide, viviendo su Evangelio. Oremos al Señor nuestro Dios que no quiere que nadie se pierda. Para que revele ya en este mundo la gloria de su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que inspire a los gobernantes sentimientos de paz y concordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que su mano reúna a los que están divididos por el odio o la discordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos ayude a vencer nuestro egoísmo y nuestra insolidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, sus cuidadores y familiares, para que todos encuentren la gracia del Señor y el consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ayúdanos, Señor, a enderezar lo tordecido, a igualar lo escabroso. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Enseñame tus caminos, instruyeme en tu senda, haz que camine con lealtad, porque tú eres mi Dios y salvador. A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Será para nosotros su parte de ti no quedarán defraudados. que recibimos de tu generosidad y ahora que nos sentamos, será para nosotros bendita la silencio. Y tu misericordia son eternas, por tu inmensa bondad no te acuerdes de mis pecados de juventud. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude con pasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Os amna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os amna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestro hermano Martín, a él y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ven misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Durante todas estas semanas, como vemos y nos invita la palabra de Dios, estamos preparando el camino al Señor. Desde lo más profundo de nuestro corazón y con toda sinceridad, nos dirigimos al Padre, agradeciéndole que nos envía a su Hijo y lo hacemos con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. No sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ti. El cuerpo y la sangre de tu cuerpo es de tu cuerpo El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el justo sentero, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Levanto mis ojos a los montes, de dónde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.